Y bueno, cuéntame, que en estas seis semanas del reto saludable, esas seis semanas que han transcurrido, ¿qué me puede platicar del reto? ¿Qué significa el reto para usted? Pues para mí como te digo, es... para mí es lo máximo, o sea, me cambió la vida completamente. Desde que entré, hasta ahorita, es lo máximo que me ha pasado en la vida. Y todo lo que he aprendido, todo lo que he asimilado, porque antes no lo asimilaba, lo de dietas, ejercicios, todo eso, pienso llevarlo a cabo, como te digo, durante toda mi vida ya, es cambiar de estilo de vida, de una... de una vida anterior que tenía tan... tan mal, con malos hábitos alimenticios a una... a un nuevo estilo de vida, más saludable. Ok, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta? De todo lo que tiene reto, ¿qué es lo que más le gusta? Pues todo, todo me gusta, me gusta el gimnasio, me gusta las reuniones que tenemos, las actividades de los sábados, la convivencia entre compañeros, las reuniones que tenemos con el psicólogo, pero todo, 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 me parece... me parece muy bien, todo. ¿Qué me puede decir de los compañeros que tiene? Para mí son unos... unos nuevos integrantes de mi familia, ya los he adoptado como tales, les he tomado mucho cariño, a todos, a todos, pero pues más a mi grupito, no, de gimnasio de las ocho de la mañana, son las que conmigo más, con las que me llevo más y... y para mí son parte de mi familia de allá, esperemos que... que siga esta amistad para siempre. Ok, perfecto, bueno, pues la quiero felicitar, quiero felicitarla porque es algo que debemos de tener muy dentro de nosotros para entrar a algo así y es una gran guerrera, es una persona que le gusta los retos, que los tomó con las riendas y aquí está y que no ha dejado que nada la ves, la haga que se canse ni nada de eso. Y bueno, vamos a ver unas imágenes, vamos a ver unos videos de cuando ustedes están en el gimnasio, de cuando están con sus amigas, de cuando están en las actividades grupales y quiero decirle que para nosotros también es un gran honor tenerla aquí con nosotros en Redito. Para mí más, para mí más, son parte de mi familia todos. Ok, muchas gracias y no se pierdan las cápsulas aquí en www.proyectocuente.com.mx Gracias. 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 Gracias.